La primera edil alcazareña ha presentado en rueda de prensa el balance final de 2021 y que a Roja dijo un remanente de tesorería de más de 3 millones de euros, 3.079.025 euros, un resultado muy positivo que permite la buena evolución de la ciudad. En primer lugar les daré un primer dato que es muy significativo y que todos entendemos, todos sabemos ya lo que son los remanentes de tesorería y la cuenta del año 2021, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, arroja un remanente de tesorería de 3.079.925 euros. Respecto a los ingresos, cada alcazareño en lo que llamamos la renta per cápita ingresa 1.006,46 euros, de los que 428,68 son ingresos tributarios, el resto hasta los 1.006,46 llegan a través de las gestiones realizadas con las administraciones. La alcaldesa llevaba el dato a un día donde cada uno de nosotros ingresaría 1.17 euros cuando en realidad recibimos 3.31, unos datos que no teníamos desde 2011. Y eso se traduce en 1.17 al día. Recibimos diariamente en inversión y en gasto cada uno de los vecinos 3.31 euros al día. ¿De dónde sale ese dinero que no pagan los vecinos de sus impuestos al ayuntamiento? Sale efectivamente de las buenas gestiones realizadas con otras administraciones, que son las que aportan por la vía de la subvención, desde Europa, desde Madrid, desde Toledo, desde Ciudad Real, desde las distintas administraciones, llegan a nuestra localidad la mayoría del dinero que nosotros estamos ingresando. Rosa Melchor valoraba también con respecto a la recaudación de 2021 el cambio en el cobro de los impuestos, un servicio que desde hace años lleva a cabo la Diputación Provincial y que ha arrojado unos resultados buenísimos, ya que en 2021 se ha recaudado un 87%, esto es un 1,12% más que el año anterior, consiguiendo además cobrar el 10,92% de tributos anteriores pendientes, un 118,24 más que el año anterior. Con respecto al periodo medio de pago a proveedores, el Ayuntamiento alcazareño ha conseguido bajar 31 puntos gracias a la enorme solvencia en su liquidez, un dato que no se daba desde 2001 y que a día de hoy es del 41,58. De pagarles a nuestros proveedores cada vez en un periodo más corto de tiempo, de pagarles por lo tanto antes y mejor. Para ello quiero compartir con ustedes dos datos que son muy, muy importantes. El periodo medio de pago ha bajado desde que nosotros gobernamos, desde que recuperamos el Gobierno en el año 2015 hasta nuestros días, prácticamente en 31 puntos. Significa que ahora pagamos el 70%, podría decirse, mejor de lo que se pagaba en ese momento. Quiero enseñarles un gráfico para que se vea efectivamente con claridad. Este es el momento en el que nosotros recuperamos el Gobierno, año 2015. Estábamos pagando en una media de 79,83 días y en la actualidad el periodo medio de pago está en 48,61. Como pueden ver ustedes, el descenso ha sido radical. Con respecto a los gastos financieros, la alcaldesa manifestaba que lo que pagamos a los bancos es un 3,68% de nuestro presupuesto, mientras que la media nacional es del 8,84 y que la media de ciudades de nuestro tamaño es de 6,59. Es esta situación la que ha permitido recuperar a Aguas de Alcazar y, si hiciera falta, obtener nuevos préstamos, ya que la capacidad de endeudamiento es muy amplia con estos datos. Ese 20% que nos corresponde al Ayuntamiento, concertando préstamos a cero intereses con la propia Diputación, por lo tanto, nuestra capacidad de endeudamiento es muy alta. Podríamos acudir a los bancos para muchísimas otras cuestiones que nos fuesen necesarias en el futuro, pero durante estos años hemos sido ambiciosos, pero conservadores. Y en esa ambición conservadora, que nos permite hacer cosas sin endeudar a la ciudad, hemos reducido también nuestra deuda hasta este nivel. Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento, este era el nivel en el que se encontraba la deuda municipal y este es el nivel en el que se encuentra en la actualidad. Como ustedes verán, prácticamente se podría decir que la hemos reducido prácticamente casi cuatro veces, pero vamos, por decir los números redondos, estamos hablando del 18,16 y en la actualidad estamos en el 4,94. O sea que nuestra capacidad de endeudamiento es tres veces mejor que hace seis años. La alcaldesa concluía afirmando que los números no tienen ningún sentido si no llevan aparejadas acciones y las de 2021 han permitido desde el mantenimiento de los servicios públicos hasta ayudas a familias. Nos permiten mantener los servicios públicos que nos encontramos. Nos han permitido crear y ampliar nuevos servicios en todos los ámbitos, en cultura, en educación, en juventud, en empleo, en servicios sociales, en promoción económica. En todas las áreas municipales se prestan los mismos servicios que se prestaban en el 2015 y algunos más. Nos han permitido también avanzar en las ayudas a las familias durante los seis años, en las distintas épocas en las que ha habido problemas diferentes y todos ajenos a Alcázar y a su Ayuntamiento. Y en todos esos momentos el Ayuntamiento ha tenido posibilidad, gracias a estos números, de hacer frente a esas dificultades de las familias. ¿Cómo? Con ayudas de todo tipo, desde servicios sociales para las familias vulnerables. Con ayudas también desde juventud, de becas para los universitarios de Alcázar de San Juan, de alojamiento o de transporte. Con bancos de libros para todas las familias, también ayudándoles en ese programa gratuito de libros en Castilla-La Mancha ya desaparecido y que nosotros aquí en Alcázar hemos seguido poniendo en marcha por esta vía. Desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la promoción económica, permitiendo que en Alcázar de San Juan, gracias a esta situación económica, las parcelas de suelo industrial público sean las más baratas de la región, acogiéndose a esas subvenciones o a esa fórmula de poderse comprar a 20 años, por llamarlo de alguna manera. Nos han permitido poder acceder a los bancos para recomprar nuestras acciones, las acciones de Aguas de Alcázar, que durante siete años estuvieron en manos de una empresa privada. Nos permiten, insisto, poder hacer frente a la parte de fondos europeos que debemos de aportar de recursos propios y ya les explicaba antes de dónde salían. Por lo tanto, estas cuentas saneadas nos permiten y nos ayudan a poder gestionar una ciudad para que siga avanzando, siga progresando. Acababa la alcaldesa asegurando que esta situación es lo que genera confianza en inversores que eligen Alcázar de San Juan para invertir y generar empleo y riqueza.